7 ya con 42 minutos, muy buenas noches a los que apenas nos sintonizan, hora de ir con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo, el día de hoy la temperatura ya descendió mucho en estos momentos, aquí en Monterrey está oscilando entre los 14, 15 grados centígrados la humedad en un 26%, así es que no hay lluvia, si la temperatura muy fresca y continuará descendiendo conforme pasen las horas para que no se me vayan a confiar por si tienen algún plan esta ya noche, pues bueno, a salir muy bien abrigados, bueno la temperatura descendiendo, por lo pronto el viento hasta 11 kilómetros y la presión registrando los 1027 milibares, pero para el día de mañana que nos espera, pues a seguir abrigándonos muchísimo porque la mañana sigue entre los 5, 6 grados solamente, como quiera ya por la tarde mucho más agradable, todavía continuando fresca entre los 19, 20 grados centígrados, lo que nos favorece el cielo, pues se tornará completamente despejado para sentir un poco menos esa temperatura tan fría, el jueves ya mejorando hasta los 24, no se diga el viernes, iniciando el fin de semana con 25 grados como máxima, excelentes condiciones de cielo también, ausencia de precipitaciones, aquí en Monterrey sábado hasta los 26, el domingo de nuevo desciende la temperatura solamente hasta los 24 como máxima, y se espera que el próximo lunes la temperatura de nuevo abajo de los 10 grados centígrados, como mínima 9, máxima solamente en los 22, con muy escasa nubosidad para amanecer el próximo martes con 4 grados solamente, ya que bueno, ya falta muy poco para que inicie diciembre, el día de mañana, así es que martes 4 grados solamente, alcanzando hasta los 9, con posibilidad nuevamente de lluvia, esto parece ser que nada más el martes se registrará al miércoles ya, despejándose el cielo un poco más, máxima solamente en los 11 grados centígrados, pero vamos a observar un poco la imagen de satélite, y es que debido al paso del sistema frontal número 11 de la temporada, este dejando temperaturas frías, son muy frescas, principalmente en los estados del noroeste, del noreste, además del centro del país, litoral del Golfo de México, tenemos evento de norte, de fuerte a intenso esto, también pues bueno, con oleaje de 3 hasta 5 metros, así es que por allá la navegación marítima a cuidarse muchísimo, todos los que nos sintonizan, porque por allá habrá algunas lluvias también, y rachas importantes de viento de hasta 110 kilómetros por hora, y las temperaturas también algo frescas, han descendido también en la península de Yucatán, pero vamos a ver un poco más a fondo en el centro del país, por lo pronto debido a este evento de norte, tenemos el cielo muy nublado y pues caluroso, y con la máxima, como les comento, bastante cálida por allá en la península de Yucatán. La puesta del día de mañana a las 5 con 50, y también recordándoles que nuestra fase lunar actual es un cuarto menguante, y la próxima será una luna nueva, ya ingresando este próximo domingo 5 de diciembre, exactamente a las 11 horas con 36 minutos. 14, 15 grados está oscilando la temperatura actual cuando son las 7 con 46 minutos, pero no nos confiemos porque va a descender mucho más la temperatura en la noche, y no se diga la madrugada, vamos a cuidarnos y continuamos con mucho más de las noticias.